Fuerza, fuerza, fuerza Fuerza, 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 fuerza Fuerza, 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 fuerza ¡Gosta, gosta, gosta! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Voy! ¡Con fuerza! ¡Oiga, qué bonito! ¡Gosta, gosta! ¡Esso! ¡ ねes sonido! ¡Entonces tenemos el partido! ¡Eso, bueno! ¡Eso, bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esta me va a volver! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Forte! ¡Forte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuera de lluvia! ¡Apenas habla yuca! ¡Aprende perdona! ¡A la música! ¡Fuera de lluvia! ¡Fuera de lluvia! ¡Hoy! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!